Los vestidos de novia, ahora si Que miedo No hombre Usted déjese Ah no, vamos con Paulina y Shanique Oh que si que no Si que no, no si, no si Paulina si no No si, los vestidos no Paulina si Que si que no, que si, no si Paulina si que si Y yo a quien le quiero dar un boleto Pero para el matrimonio es a mi querida Shanique Aunque no sepa cocinar por supuesto Porque no sabe cocinar nada Si se acabaron mis ceviche Está lista para casarse Pero a ver Shanique, ahí te vas Imagínate que ya te vas a casar y que ya te sacamos Y si no en rifa Te voy a decir A veces dicen que los que más presumen de cosas Son los que realmente lo quieren Se me hace que la que se quiere casar No chula Chula querida Chula querida, estás muy equivocada A mi déjenme ser, déjenme y vivo la libertad Escuchame, tu que harías Te comprarías un vestido de novia o lo rentarías Porque hoy en día los vestidos de novia son muy muy caros Y creo que a lo mejor ese dinero lo puedes utilizar para otras cosas Yo preferiría irme a una muy buena luna de miel Y rentar mi vestido, como ves Ay, es una buena idea Para que veas que sí estoy en todo Felicidades, ya te propusieron matrimonio Y ahora sí, a parir chayotes Porque necesitas encontrar al de las flores Al del banquete, al salón, la iglesia, los zapatos Y por supuesto, el vestido Ese armatroz de blanco por el que se han cometido cualquier cantidad de derroches Y endeudamientos bancarios Pero a ver, neta Los vestidos de novio valen mínimo mínimo unos 5 mil pesos Y llegan hasta los 80 mil o mucho más Dependiendo de la marca, los materiales, etcétera O sea, digamos que decides contratar un buen servicio de banquetes Y entonces cada persona te sale en 500 pesos O sea, podrías invitar mínimo a 10 personas más O hasta 160 Pues para esas mujeres que ya hicieron cuentas Ya existe una solución Rentar un vestido de novia Lo que pasa es que, mira, si es un cambio de mentalidad muy fuerte en las mujeres Generalmente las novias que vienen son como muy prácticas Que dices, mejor me lo gasto en una tele Me lo gasto o si ya tienen hijos, por ejemplo Lo ocupo en los niños Tiene que ser obviamente ese perfil Los precios de la renta de los vestidos de novia Van desde los 2 mil 500 hasta los 7 mil 500 pesos Y sí, usted podría encontrar un vestido de ese precio La diferencia es que aquí se pondría uno de 20 mil pesos Por menos de la mitad de precio Y sin tener que preocuparse por dónde almacenarlo Lo que a la larga también le significará un ahorro en tintorería Guardado al vacío, etcétera Ahora, si usted quiere poner su vestido de novia en renta o venta Esta también es una opción Puesto que los vestidos son puestos a consignación de esta forma La renta de vestidos de novia se nos presenta como una opción viable En la era del ahorro y la practicidad Los del 7, Diana Alcala Bueno, pues ya estamos de regreso Y la verdad es que efectivamente si no tienes ese presupuesto Pues está muy padre rentar